H.I.G. R.I.G. Corazón Serrano Cómo estarán mis hermanitos Parió los años que perdí Quedando sola mi viejita Viva del cielo se llevó Siempre rezándole a Sarita Que me libre de todo mal Miro y beso a mi santrita Ella me dé su vención Sarita, colonia Adorador No quiero más tierra No quiero más tierra No quiero más tierra No quiero darse a todas Andá guará de mi vida, dame, dame tu querer Andá guará de mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño yo me moriré de amor Si no me das tu cariño yo me moriré de amor Ponerás mal tu color, esponjos llenos de color Ponerás mal tu color, esponjos llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegría en el cuento 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 Yo te estoy mirando desde lejos Si ya no puedo estar así en silencio Si no sientes nada estoy sufriendo Por ese mismo amor que llevo adentro Ay, triste mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que pronto no me das Ay, triste mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que pronto no me das Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Y la palma que suene Chachapoyas A los hombres presioneros Por siempre de mi vida he votado A los hombres presioneros Por siempre de mi vida he votado Hoy día, mañana Mi negro, mi chulo, seré tu dueña Hoy día, mañana Mi negro, mi chulo, seré tu dueña Hoy día, mañana Hoy día, mañana Mi negro, mi chulo, seré tu dueña Hoy día, mañana Mi negro, mi chulo, seré tu dueña Corazón cerrado Hoy día, mañana Mi chulo, mi chulo, seré tu dueña Hoy día, mañana Vamos a animar por acá un ratito.